Bueno chicos, buenas tardes, vamos a iniciar a revisar la actividad que habíamos dejado y planteada hace rato. ¿Sale? Si ustedes me dicen si logran ver ya mi pantalla. Sí se ve. Sí se ve, excelente José Luis. Bueno, vamos a ir haciendo problema por problema, me gustaría que alguien, que alguien diga ahí, que me puede decir cómo le cambié el primer problema. 3.017. Ok, Abel, ¿cómo lo hiciste Abel? La YS, bueno. Sí, el peso volumétrico seco, correcto, peso volumétrico seco. Es igual a peso seco del material. Ok, peso seco del material. Y volumen del recipiente, ¿no? Ok, y volumen del recipiente, ok, perfecto. ¿Cómo sacaste el volumen seco? 14.560 menos 2.200. Ok, 14.560 gramos menos 2.200. Y todo esto dividido entre 4.096 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo todos chicos? No, Alexa, no. Bueno, ¿y cómo te quedó entonces? Sí. Después de la resta, que te quedaba 12.360. 360 entre 4.096, ¿cuánto te quedaría? 3.017. 3.017. Y estos son gramos por centímetro cúbico o 3.017 kilogramos por metro cúbico. No sé los demás jóvenes si tienen un dato diferente a este. Sí. 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 Clara, Kevin, Jesús. Lo mismo, sí, lo mismo. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Excelente chicos. Bueno, vamos con el número 2. Si no hay ningún problema, pasamos con el número 2. ¿Alguien que nos quiera apoyar a responder el número 2? Sí. Sí. ¿Alguien que diga yo? Pues yo. Sale Kevin. Pues, pues el primero DR, que es la densidad relativa. Ok, densidad relativa es igual a. Este, peso. Peso, 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 peso seco, correcto. Sobre, lo que es este, el peso del matraz con agua. Peso del matraz con agua. Más peso seco. Más peso seco. Menos peso de matraz con agua y suelo. Perfecto. Ok. Y entonces vamos a ir sustituyendo. Si me puedes apoyar, ¿cómo quedaría sustituido? Este, 70. 70 gramos como peso seco, correcto. Sobre, sobre, 580 gramos, que es el matraz con agua. Sobre, 580, que es el peso del matraz con agua. Más. Más 70. 70. Más 70 gramos del peso seco. Menos 612.4. Menos 612.4 los gramos, pero del matraz con agua. Ok. La parte de arriba sigue siendo lo mismo. Son 70 gramos en la parte inferior. Da 650. 650 menos 612.4. Si no me falla mi calculadora, da 37.6 gramos. Entonces, gramo y gramo se va. ¿Y cuánto les quedaría, jóvenes, de densidad relativa? 1.86. 1. 1.861. Ok. Esta es una densidad relativa. Entonces, la densidad absoluta, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por la unidad. Ok. Excelente. La densidad relativa multiplicada por la densidad del agua, un gramo por centímetro cúbico. Entonces, tenemos 1.861 gramos por centímetro cúbico o 1.861 kilogramos por metro cúbico. Ok. Ok. Ahí quedó. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Cómo les fue en este segundo ejercicio? No sé si todos estuvieron bien. No sé si jóvenes tengan alguna duda en ese segundo ejemplo. ¿Puedo pasar al tercer ejemplo? Sí. Excelente. Bueno, para este tercer ejemplo, peso del material saturado. ¿Alguien que nos quiera apoyar para decir cómo, cómo resolví este problema de absorción? ¿Alguien diferente que diga yo? Yo dije. Sale clara. Excelente. Peso del material saturado y superficialmente seco, menos este peso de material seco. Ok. Entonces, sería este peso húmedo, para redundar ese peso húmedo, menos peso seco. Ok. 302.5 menos 256.4. Ok. 302.5 menos 256.4. Y eso entre 256.4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, clara? Sí, por 100. Y por 100. Ok. ¿Y cuándo te quedó la operación? Bueno, creo que no supe hacer la operación porque igual me salió más. Ok. Primero, yo les recomiendo que pongan paréntesis en la parte superior, en la parte inferior al ser solo un término no hay problema, pero en la parte superior sí recomiendo que tenga dos paréntesis, el paréntesis de inicio y cerrar. Esté bien agrupados los términos para evitar problemas y así tengan un dato adecuado. No sé si alguien por ahí tiene y lo hizo adecuadamente o tenga un resultado que quisiera compartir. También me dio 17.97.9. Excelente, 17.97%. Igualamente. Perfecto. Perfecto. Excelente, chicos. Bueno, chicos, no sé si hayan problemas con estos tres conceptos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Chicos, no sé si hayan algún problema con esos tres conceptos. Creo que no dije. ¿No? No dije. Ok. Bueno, chicos, como siguiente tema vamos a tener las relaciones volumétricas. Esto lo vamos a hacer en torno de introducción al siguiente tema. Las relaciones volumétricas vamos a partir de siendo un suelo. Un suelo es un elemento poroso formado normalmente por tres fases, aunque puede ser por dos. Denominamos al suelo como la parte superficial que se encuentra en la corteza terrestre. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no solo representa esto, sino que viene de una desintegración, alteración química, como lo hemos estado viendo en anteriores clases. El suelo tiene tres fases. La parte sólida o fase sólida, que está formada por las partículas, minerales y partes orgánicas que pueda tener el suelo. La parte líquida que se compone de todos los líquidos que puedan existir o soluciones que pueda tener el suelo. Principalmente se está mostrando en agua y cualquier tipo de disolución en agua. Y por último, la parte gaseosa que ocupa los espacios entre la fase líquida y entre la fase porosa. Podemos hablar de gases como lo son el oxígeno, el aire, el CO2, el nitrógeno, que van a estar en condiciones naturales dentro del suelo. Es decir, el suelo, como lo hemos visto, tiene esa parte porosa, el cual va a tener... Si esto fuera un suelo, tenemos partes sólidas, como lo podemos observar. Tenemos partes líquidas. Y donde quedan espacios sin ocupar, también vamos a tener partes gaseosas, las cuales no son ocupadas ni por las partes líquidas, ni por las partes de suelo. Tiene características que lo hacen único. Y de una misma manera. Todos los suelos, como lo hemos estado viendo, podemos hablar de un suelo parcialmente saturado o saturado. Cuando este ya absorbió la cantidad de agua necesaria para poder ya no tener más capacidad de retener agua. Es cuando decimos que la absorción llega al 100%. Es cuando este cuerpo, este suelo, ya no puede absorber más cantidad de agua. Cuando todavía tiene una cantidad asequible, se le puede decir que está parcialmente saturado. A la unión entre estas tres fases, en la parte sólida, húmeda y aire, sólida, húmeda y aire, por sus siglas en inglés. Vamos a denominarlo como las fases del suelo. Cuando el cuerpo ya está completamente saturado. Lo vamos a percatar porque por más de que nosotros le inyectemos agua al suelo, ya no lo va a poder absorber. Y aquí podemos darnos cuenta de un tipo de suelo. Desde el horizonte de humus, desde una parte orgánica, un primer horizonte que está formado principalmente este por... Aquí tenemos limo, aquí tenemos un poco de arcilla y por último, arena. Estos suelos no todos van a tener la misma capacidad de saturación ni el mismo grado de humedad. Cada uno trabaja de manera independiente, aunque sí unida. Y se puede ocupar de la misma manera. Van a ver jóvenes dentro de poco en la plataforma destinada para la materia. Van a ver este pequeño archivo que se dice Relaciones Volumétricas. Les pido por favor que hagan una lectura. Una lectura detenida para que nos podamos dar cuenta precisamente de las fases del suelo que tenemos. Se van a dar cuenta de varias definiciones como son relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, pesos volumétricos húmedos, saturados, secos. Se van a dar cuenta también de humedad, la diferencia que existe entre la humedad y la absorción. La compacidad del terreno como últimos datos. Entonces les pediría por favor jóvenes que hagan una lectura de este archivo. Es un archivo breve, no es tan grande. Son siete, siete páginas para nuestra próxima clase y que generen un reporte de lectura de este capítulo. Yo les recomendaría que por el estilo de este texto, más que hagan un mapa mental o que hagan un arrasado gráfico o un reporte de lectura, yo les recomendaría que hicieran un glosario, donde vayan poniendo cada uno de los conceptos y que representan cada uno. No sé si tengan alguna duda. ¿Estará en la nueva plataforma? Ya, este está en el libro, este es el libro que les subí jóvenes. ¿Se acuerdan que les subí un libro de texto básico? Que dice ahí libro de texto compactado, no sé si lo han visto en la plataforma. Sí. Es el capítulo número cuatro del libro, es el capítulo número cuatro del libro, ¿sale? Y si no, se los voy a subir en la nueva plataforma, les voy a subir el cap, ya en la, les voy a subir en la plataforma el libro completo y nada más checan el capítulo número cuatro, ¿sale? Para nuestra siguiente clase, que creo que sería el día jueves. Gracias. 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 Gracias.